Hola que tal amigos bienvenidos a su canal El Charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está volviendo locas a las redes sociales y que nos demuestra la gran mezquindad de todos los partidos de oposición y todos estos politiquillos que una y otra vez han tratado de bloquear el camino del presidente Andrés Manuel López Obrador y es que no cabe duda que lo único que están buscando estos personajes es seguir chupando del erario público y buscar mantener privilegios que no van de acuerdo al bienestar de las y los mexicanos y es que están desesperados que están de nueva cuenta resucitando a los muertos y es que se da a conocer que Ricky Ricky Canallín quien fue pues vapuleado en la elección del 2018 está buscando de nueva cuenta aspirar a la presidencia en el 2024 todo esto como una estrategia de la oposición para al final tratar de acabar con la transformación que se está implementando por parte de la cuarta transformación y que el presidente Andrés Manuel López Obrador está encabezando obviamente ya hay muchísimas reacciones y la mayoría son de repudio porque este personaje en vez de estar buscando ser candidato debería estar esclareciendo todos los hechos de corrupción en los que se ha visto inmiscuido y aquí nos preguntamos ¿dónde está la Fiscalía General de la República para agarrar a este mafioso y meterlo en las rejas? ¿pero qué es lo que está sucediendo con Ricky Ricky Canallín y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita y ahora sí, pasemos a la información y es que familia, no cabe la gran desesperación de la oposición y de todos estos partidos chayoteros y los politiquillos que una y otra vez han tratado de bloquear el camino de la cuarta transformación y es que todo apunta a que en las elecciones de este año Morena arrasará en prácticamente la mayoría de las gubernaturas que están en juego y mantendrá el control de la Cámara de Diputados lo cual pues ya tiene preocupados a la oposición y están viendo un plan de contingencia que pueda hacerle frente a Morena rumbo al 2024 y aquí es donde están reviviendo a los muertos porque resulta que Ricky Ricky Incanayín quien en el 2018 recibió la vapuleada de su vida por parte de Andrés Manuel López Obrador pues ya es el primer contendiente que se destapó para las elecciones en el 2024 y buscar en su momento la silla presidencial sin embargo, Ricardo Anaya antes de estar buscando o pensando en su futuro político debería de dar a conocer y esclarecer todos los hechos de corrupción en los cual ha sido vinculado Ricardo Anaya sabe que en cualquier momento lo podría detener por recibir sorbornos de Emilio Lozoya por tal motivo anuncia que buscará la presidencia en el 2024 para autonombrarse perseguido político cuando le caiga la FGR por corrupto y es que familia recordemos que hace unos días la Fiscalía General de la República anunció que ya iniciaría las pesquisas en contra de todas las personas involucradas en los sobornos en el caso Odebrecht y que Emilio Lozoya como testigo protegido dio a conocer a tal grado que interpuso una denuncia en contra de Ricky Ricky Incanayín por haber recibido sobornos y aprobar la reforma energética que tanto daño le ha hecho a nuestro país Lozoya revela sobornos a Ricardo Anaya y a otros panistas para aprobar Pacto por México de acuerdo con el Reforma el exdirector de Pemex Emilio Lozoya reveló que hubo sobornos a integrantes del Partido Acción Nacional para aprobar las reformas del denominado Pacto por México entre quienes recibieron dinero estuvo Ricky Ricky Incanayín ex líder del PAN y candidato a la presidencia de la República en las últimas elecciones federales en el 2018 según Lozoya uno de los operadores de este acto fue Luis Videgaray exsecretario de Hacienda quien le solicitó entregar a Ricardo Anaya 6.8 millones de pesos hasta pichicatos estos personajes y es que al final de cuentas pues todos nos percatamos que todos estos politiquillos nunca se han preocupado por el bienestar de las y los mexicanos sino que ellos a lo único que les interesa pues es sacar su mochada y su tajadita y por eso es que nos debe dar repulsión que estos personajes quieran seguir participando en la vida política de nuestro país cuando se ha demostrado que son unos corruptos Ricardo Anaya dice que buscará la presidencia en el 2024 a ver si no lo busca primero la justicia por los sobornos que Emilio Lozoya asegura que recibió y aquí tenemos el boletín de Ricky Ricky Canagy que realizó en Santiago Querétaro el día de hoy y es que supuestamente el partido de acción nacional le ofreció una diputación plurinominal para poder desde la cámara de diputados encabezar los esfuerzos del partido acción nacional para detener a la 4T y aquí tenemos anuncia Anaya su decisión Ricardo Anaya agradece y declina la invitación del PAN para ser diputado plurinominal en la próxima legislatura anuncia que se dedicará a recorrer el país con la mira puesta en las elecciones presidenciales del 2024 en una primera etapa recorrerá recorrerá mil municipios respetando todas las medidas sanitarias y aquí volvemos a lo mismo y como estos personajes son unos hipócritas como criticaron al presidente Andrés Manuel López Obrador por hacer su chamba y recorrer los diferentes estados de la república esos personajes lo único que demostraron fue que estaban buscando cualquier motivo para tratar de descarrilar a la 4T cosa que fue infructuosa porque al final se demostró con hechos y datos que todos estos partidos de oposición pues estaban realizando una estrategia que no les dio frutos en un nuevo video difundido en redes sociales Ricardo Anaya anunció su intención de iniciar una nueva etapa en su carrera política con miras a la elección presidencial del 2024 y ahora sí familia pues recordemos pues qué fue lo que pasó con Ricky Ricky Canallín en el 2018 como el presidente Andrés Manuel López Obrador lo puso en la lona desde un inicio que arrancó esta campaña en el 2018 y uno de los momentos más memorables fue cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador con toda sabiduría ocultó su cartera veamos el video y yo aquí quiero decir que para que haya empleo en un país tiene que haber inversión y vale la pena que empecemos a discutir porque cuando tú fuiste jefe de gobierno Andrés Manuel se cayó la inversión aquí tengo el censo económico de 2014 la inversión la inversión como capital se desplomó cuando tú fuiste jefe de gobierno de la Ciudad de México y cuando no hay inversión no hay empleo discutámoslo explícalo Andrés gracias candidato Anaya candidato Rodríguez Calderón pues ahí está familia ese fue un momento crucial un momento clave y es que los mismos panistas estaban en contra de Ricardo Anaya en el 2018 porque no lo veían como el candidato idóneo para encabezar al partido Acción Nacional y muchos panistas también rechazaron el regreso político de Ricardo Anaya a la esfera pública porque al final pues este personaje es un cartucho quemado un cartucho que al final representa la corrupción que representa lo mismo de siempre y es algo que al final las y los mexicanos estamos combatiendo y que inició esa transformación desde la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador Ricardo Anaya no va de candidato a diputado en el 2021 anuncia que aspira a la presidencia en el 2024 Ricardo Anaya quien compitió contra López Obrador en el 2018 anunció hoy que se concentrará en la elección presidencial del 2024 agradezco la invitación para ser diputado plurinominal pero creo que mi papá debe ser otro para ayudar apoyaré las campañas de este año y quiero volver a recorrer todo México para escuchar a la gente y concentrarme en la elección presidencial del 2024 vendrán tiempos mejores dijo Ricardo Anaya en un video compartido en sus redes sociales también familia debemos de ser claro y es que al final esta decisión que toma Ricky Riquín Canayín nos demuestra pues la fractura que tiene el partido Acción Nacional rumbo al 2000 rumbo a las elecciones de este año y al 2024 siguen las pugnas y es que como todo partido corrupto y mezquino porque el PAN eso es le dio la espalda al pueblo de México pues se están peleando por las migajas porque lo que buscan es no salir del erario veamos el video que compartió Ricky Riquín Canayín con esta super pues anuncio que realizó supuestamente para que el pueblo de México pues lo apoye rumbo al 2024 veamos el video hola espero que tú y tu familia estén bien en estos momentos tan difíciles en los que tanta gente está sufriendo por la pérdida de un ser querido la pérdida del trabajo la quiebra del negocio te saludo con cariño y solidaridad hoy quiero compartirte que decidí no aceptar la generosa invitación de mi partido para ser diputado federal plurinominal quiero agradecer de todo corazón al PAN y a Marco Cortés su confianza y su apoyo pero estoy convencido de que mi papel debe ser otro para ayudar a que las cosas mejoren la elección de este año es muy importante pero la presidencial de 2024 esa será crucial por eso quiero concentrarme desde ahora en el 2024 quiero dedicarme de tiempo completo a volver a recorrer todo nuestro país no a estar en una tribuna o en una oficina sino en la calle en la comunidad con la gente y llegado el momento si la vida y las circunstancias me lo permiten volver a participar en la elección presidencial y es que estoy convencido de que otros seis años con un gobierno de Morena terminarían por destruir a México afectando irremediablemente la vida de millones de personas y eso no lo debemos eso no lo podemos permitir voy a trabajar con mucha pasión pero sin ninguna obsesión y con toda la disposición para hacer equipo con quienes tengan el mismo objetivo desde la oposición porque primero está México y después cualquier proyecto personal ahora aunque yo no vaya para diputado claro que voy a apoyar con todo mi esfuerzo a las candidatas y a los candidatos de mi partido y a toda la gente de bien que se postule en la elección de este año urge un contrapeso real en el congreso para hacer frente a este gobierno incapaz y mentiroso ya empecé mi recorrido y no pararé en el camino me he encontrado mucha decepción y mucho dolor pero también he encontrado mucha esperanza alegría ganas de salir adelante en esta primera etapa voy a visitar mil municipios del país atendiendo cuidadosamente las recomendaciones sanitarias con sana distancia en áreas ventiladas usando cubrebocas siempre que esté indicado el principal objetivo de mi recorrido por todo México es escuchar escuchar los problemas escuchar las necesidades escuchar los anhelos y los sueños de la gente se trata de escuchar para deber a sentir y vivir los problemas como propios y encontrarles soluciones juntos vivimos tiempos muy difíciles pero vamos a salir adelante vamos a superar esta etapa oscura y la luz de la felicidad volverá a brillar más intensa que nunca vendrán tiempos mejores muchas gracias por tu tiempo y por tu apoyo pues ahí está familia este fue el mensaje que dio Ricky Ricky que al final no sirvió de nada y que pues nos demuestra como estos personajes están desesperados rumbo al 2021 y al 2024 pero al final tu que opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno esto sería prácticamente todo en parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima ¡Gracias!